¿Qué es el Dr. Eñedi Mendoza? Que también es parte de la plancha al colegio médico, dos galenos jóvenes de mucho futuro y que tienen las mejores intenciones en esta provincia, hermanas Mirabal. Debiste presentarme el doctorazo porque yo no sabía de quién me estaban hablando y tú me decías, cedí el doctorazo, el doctorazo, y yo te decía, pero que yo no sé quién es el doctorazo. Yo sí lo conocía y sí te lo dije que lo conocía porque todos conocemos en la provincia hermana Mirabal el perfil, la vocación de servicio, los orígenes del Dr. Eñedi Mendoza, vecino mío, en mi barrio, el cementerio. Pero tú no eres franco macorizano porque ya tú no eres de la provincia. Pero yo no abandono mis raíces, yo no abandono mis raíces. Demos los buenos días al Dr. Eñedi Mendoza, candidato al colegio médico filial provincia hermana Mirabal, doctor, qué placer tenerlo acá en el espacio, por fin. ¿Eh? ¿Cómo así? Por fin, porque en otras ocasiones lo habíamos invitado y por circunstancias independientes a su voluntad, él no había... No, yo dije en ese momento que había sido un fallo de él y que por eso iba a perder. Bueno, pero esa es una posición tuya, Dagny. No necesariamente lo que tú pienses tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, yo pienso lo contrario. Sí, pero nos dejó esperando dos veces, ya lo tenemos aquí a la tercera. Sí, pero ya no tenemos, ya hay que vivir el presente. Borrón y cuenta nueva. Si hay que vivir el presente, retira lo que dijiste, di que él va a ganar. ¿Eh? No, 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 yo no puedo decir eso, son los médicos que van a determinar eso. Ah, pero yo sí lo, bueno, pues yo sí lo dije. ¿Tú, tú, tú puedes votar por él? No, pero mi deseo sí está. ¿Es tu candidato? Es mi candidato, es mi vecino. Ok. Vamos a la entrevista. Doctor. Vamos a la entrevista. Bienvenida. Producción, ¿esta es una entrevista o qué es esto? Bueno, pero estamos en ella. No, pero ¿y qué es esto? Estamos en ella. ¿Está maltratado el invitado en el aire? No, yo no he maltratado. Diciéndole ¿y qué es esto? Vamos a la entrevista. Doctor, buenos días. Buenos días, Vladimir. Buenos días, Dani. Buenos días a los televidentes que a esta hora sintonizan este vistoso programa Tu Mejor Mañana. En el día de hoy estamos aquí ya dándole marcha a nuestro proyecto que hemos lanzado días anteriores para llevar a un colegio médico dominicano filial hermana Mirabal con toda la propuesta que nosotros tenemos en lograr por un mejor colegio médico dominicano para velar por nuestro gremio, para velar por nuestros colegas. Y eso es lo que nosotros queremos lograr a través del colegio médico dominicano una vez tomemos el mandato 2017-2019. Doctor Marte, ¿cómo van los trabajos en la parte electoral con los médicos en la provincia de Manas Mirabal? ¿Qué ustedes han estado haciendo en la parte electoral buscando los votos? Muy buenos días, Dani y Chiqui. Buenos días. En el día de hoy, como nos expresó nuestro compañero Lino, estamos trabajando en lo que es la parte electoral, donde tenemos una población de médicos de aproximadamente de 250 a 300 médicos que están hábiles para votar en la provincia de Manas Mirabal. Bueno, esos médicos actualmente, ahora mismo, en los números que estamos manejando, nosotros tenemos buen perfil para alzarnos con la victoria, donde los médicos que hemos ido visitando uno a uno, hemos hablado con cada uno personalmente, no hemos dirigido donde ellos, hemos buscado los votos con propuestas, no hemos atacado, no hemos maltratado, no hemos hecho nada, solamente hemos estado planteando nuestra propuesta y que cada médico sea consciente y elija la propuesta que más él entienda que pueda hacer más por los médicos y que él más entienda que pueda hacer un mejor trabajo para el gremio, para cada uno de los médicos y que cualquier médico que se vea en problema, nosotros podamos tenderle la mano y servirle como amigo. Además de eso, que una de las propuestas de nosotros, continuar con lo que es la educación continua de los médicos, el cual hace mucha falta en lo que es la provincia. Esa ha sido la propuesta más contundente que nosotros llevamos en la parte provincial. Ya en la parte nacional tienen varias propuestas y cada médico tiene el derecho a elegir lo que entienda que sea mejor. Nosotros hemos planteado la de nosotros y ellos entonces decidirán por quién entienden y qué debe de ser su voto. ¿Cuál es el candidato nacional de esta plancha? El doctor Clemente Terrero. Lo vi que lanzó ayer, se lanzó al medio, hubo una actividad ayer en Santo Domingo, me parece que fue, donde reunió a sus seguidores para trabajar hacia las próximas elecciones. Bueno, pero en la provincia nos dice el otro grupo que va a... ¿Cuál es el otro grupo? El de la doctora Dames. Ese es el otro grupo. ¿O no son dos planchas? No sé, pregúntale a los invitados. Yo le cuento a otro grupo. El doctor Salomón también. Pregúntale a los invitados. Hay tres grupos de estar, el doctor Salomón también, que tiene su plancha. ¿Quién es el doctor Salomón? El doctor Salomón. Es un teo Salomón. ¿El sabio Salomón? Sí, un colega, un médico brillante de muchos años en Salcedo. Ok. Ex-director provincial de salud, un hombre muy querido en la provincia. ¿A quién afecta la segunda, la tercera plancha? ¿A quién afecta? Mira, no podríamos decirle a quién afecta a cada uno. Lo que sí podremos expresarle es que son tres planchas, no son dos. No es una persona individual. Nosotros nos manejamos en plancha, en grupo. Las decisiones son de grupo, no de una sola persona. No podemos ver un candidato. Tenemos que ver una plancha completa. Al igual, las otras dos planchas que nos adversan también son estupendos médicos, son fenomenal. Pero nosotros hemos planteado nuestra propuesta, estamos haciendo nuestro trabajo, ellos que hagan lo de ellos. No podemos decir quién está débil y quién está mal, porque eso sabrán ellos, que cómo andan. Ahora, electoralmente nosotros estamos bien. Y eso se lo vamos a demostrar el día 8, porque estamos manejando números, no pasiones. Porcentaje en votaciones, en elecciones anteriores. ¿Con cuánto le gana, doctor? ¿Con cuánto usted le gana a la doctora Dames? No, pero ¿por cuánto gana el que tenga más? ¿Cuánto se le gana? O sea, la plancha suya, el doctor Lino Eñedi Mendoza, ¿con qué porcentaje le gana a la doctora Dames? Y a la otra plancha. Y a la otra plancha. Claro. ¿Con cuánto usted gana, más o menos? Vamos a ver. De los 270 y algo que están llamados al sufragio de voto, que tienen derecho a votar, nosotros ya estamos por lo menos en 90 y algo, seguro 100%. Estamos trabajando otros colegas que ya se han interesado en asumir la responsabilidad de nuestra candidatura, aunque ellos no estén dentro de la... Pero más o menos, ¿con cuánto usted le gana? Más o menos, una idea. Ya él dijo 90 y algo. ¿Y usted le gana con un 90%? No, 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 es en voto. No, no, es en voto. Es en voto, no es en por ciento. Con el porciento que llevamos ahora mismo, estamos en un 70%. Usted le gana con un 70%... Vamos a ver, es muy fuerte, Daniel, esto va para las redes. ¿Usted le gana con un 70% a la doctora Dames y al otro candidato, el doctor T. Salomón? Eso es el número que hemos manejado hasta ahora. Con un 70, Daniel. Eso es mucho. Con un 70. Eso es mucho. Es una pela. Doctora, es una pela que el doctor Lino Mendoza le va a dar. Dijo que le gana con un 70%. Él fue que lo dijo. Sí, él lo dijo. No fuimos nosotros. No, no, no fuimos nosotros. Nosotros no podemos dar ese número. No, no, él lo dijo porque el candidato... Eso lo dijo... Dígame, háblame de la plancha. ¿Quiénes integran la plancha? Aquí tengo el afiche. Mira, una de las características importantes... Daniel, por favor, agárralo tú de la ficha. No, pero tú estás ahí, al lado de él. Agárralo para que él pueda señalar. Ok. Una de las características importantes que tiene nuestra plancha es que está conformada por viejas glorias de salud. Es decir, con gente ya con larga experiencia en el sector salud. Y por eso lo quisimos añadir, lo quisimos unir, complementar con jóvenes. Entonces, la juventud y personas de experiencia nos dan a nosotros un alto grado del compromiso que tenemos con el Colegio Médico Dominicano, filial hermana Mirabal. Y eso es lo que los colegas que quizás estaban en una cuerda floja decidieron apoyar a nosotros. Una vez lanzamos esta propuesta, a ellos dijeron, no, esta es la mejor propuesta que puede representar el Colegio Médico Dominicano. Está encabezada ahora mismo por la doctora Osorio, que es vicepresidenta, Pamela Almanzar, que va como secretaria general. El doctor Cabral, que tiene que ver con asuntos, jubilaciones y pensiones. La doctora Hualcarina Sánchez, que es encargada de asuntos científicos. El compañero Dani Marte, que es el doctor de Finanzas. Yoana Hernández, que es de Villatapia, que ella es coordinadora de comisiones especiales. También está el doctor Juan Blanco de Salcedo, que es asunto jurídico. La doctora Heidi Reynoso, asuntos jurídicos relacionados con médicos generales de la provincia hermana Mirabal. La doctora Onanay Díaz, que es encargada de educación de nuestra plancha. La doctora Delcy Hidalgo, primer vocal. La doctora Arianna García, segundo vocal. La doctora Fanny García, tercer vocal. La doctora Mayra Roja, que va como cuarta vocal. El doctor Evelio González, asesor. El doctor Gustavo Santos, asesor. Y la doctora Zoyla Vega, asesor. Te identificas con todo lo de la plancha. Te identificas con todo lo de la plancha. Realmente yo conozco a esos médicos. Te veo muy alegre. Son médicos de vasta experiencia, trabajadores de la salud, con una gran vocación en el servicio. Por eso digo que es un drinkin que tiene. Te veo muy feliz. Es un drinkin. Además... Pues tómalo suiche, Daniel. No, pero tú lo estás agarrando. No, pero agarrarlo yo lo agarro. Porque tú estás cerca del doctor y ahí el doctor puede... Además de esa plancha que tenemos, algo que también caracteriza a nuestra plancha es que tenemos representación de todos los centros hospitalarios, de todas las clínicas de la provincia hermana Mirabal. Que quizás en otras ocasiones no se habían tomado en cuenta todos los centros de salud de la provincia hermana Mirabal. Entonces nosotros queremos realizar un buen trabajo. Por eso tenemos varios ejes estratégicos, que entre ellos también está propugnado por el 5% del PIB. Como he dicho en otras entrevistas, no solamente se trata de presionar al gobierno que al año de una vez en el presupuesto nacional un 5%. Nuestro candidato a nivel nacional, el doctor Clemente Terrero, dice que lo podemos hacer por año. Por ejemplo, un por ciento este año, otro por ciento el otro año, hasta lograr el 5%. Como ya mi compañero mencionó, la educación continuada es importante. Porque nosotros vamos a otra provincia de alto prestigio en sentido de este tipo de educación continuada. Y dicen, pero que en la provincia de ustedes no hacen una educación continuada a todos los colegas. Entonces con eso, con nuestro mandato, todos los médicos de la provincia hermana Mirabal tendrán eso seguro. Acercarnos a las sociedades, a las comunidades. Como ya ustedes conocen el perfil de donde yo vengo, como me he desenvuelto estos años. Mi trabajo va basado, enfocado también en llevar un contacto directo con las comunidades. ¿Por qué? Porque dentro de los ejes estratégicos también está la lucha de los centros hospitalarios. Y a través de esa lucha que vamos a lograr de los centros hospitalarios por la mejoría, también vamos a lograr un mejor servicio a todos los usuarios que acuden principalmente a los sectores públicos de nuestra provincia hermana Mirabal, de esos centros de salud. Doctor, dice el candidato nacional de ustedes que las huelgas se acabaron a partir que él entre, porque esto es un método que debe finalizar. Es su misma teoría también a nivel de la provincia. Mira, creo que como seres humanos inteligentes, con visiones futuristas, nosotros primero tenemos que llegar al punto de lo que es diálogo. Encaminarnos hacia un diálogo constantemente. Ya cuando nosotros no veamos ninguna solución, entonces buscamos otra estrategia de lucha. Pero creo que la conversación y el diálogo es lo que garantiza una buena comunicación entre el Estado y nosotros como gremialistas. Pero ahora no han querido dialogar. Quizás por asunto ya que lo maneja la ministra y el candidato actual, que es el doctor Suero, pero eso ya se nos sale a nosotros. Pero la propuesta que tiene... No es una corrección, porque él dijo el candidato actual. Si no el presidente actual. El presidente actual, sí, excusa. El presidente actual, el doctor Suero, pero ya eso es algo entre ellos, porque ya ellos se conocen viejos. ¿Usted cree que con Terrero, Terrero, verdad? Clemente Terrero. ¿Usted cree que con Terrero la ministra se va a llevar mejor? Claro que sí. Hay mayor cercanía entre ellos. Considero que sí, considero que sí. No habrá cercanía. Es menos conflictivo. No sería que la cercanía está relacionada con... No es un anarquista como Walter Suero. Mira, lo importante que Terrero tiene es que es un doctor de larga trayectoria que lo conozco, un pediatra, un infectólogo reconocido a nivel nacional por su gran responsabilidad, su gran humildad, su gran paciencia en buscar la solución a los problemas tanto hospitalarios como de salud. Pero creo que el diálogo, no solamente en nuestro gremio, sino en cualquier gremio, hasta en nuestra propia familia, un buen diálogo, una buena comunicación, nos lleva a lo que es la violencia. Y eso es lo que nosotros queremos lograr en nuestro Colegio Médico Dominicano, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. ¿No afectaría, doctor, que la parte política afecte su gestión después de ganar? Creo que no, porque lo primero que nosotros somos gremialistas... No le llamaría el partido, eh, cuidado lo que tú haces. Eso no tiene que ver con partido, porque nosotros lo que somos gremialistas, y debemos luchar primero por nuestros colegas, y luego por los centros hospitalarios... Tú estás muy positivo, Vladimir, continúa, doctor. Yo estoy escuchando al invitado, que le está explicando el manejo correcto de los gremios. Adelante, doctor. Vladimir es muy amigo de Waldo Ariel Suero. No, no, no. Yo soy amigo del doctor Eñedi Mendoza y del doctor Marte. Ok. Yo soy muy amigo de ellos, y de su plancha también. Sí. Porque lo conozco a todos. Apuesta a ella. Por supuesto, a ellos yo los conozco muy bien. Continúa, doctor. Mira, algo importante que nosotros tenemos, y ustedes pudieron observar en la plancha, es que la mayoría de los que están ahí en la plancha conocen la problemática de los médicos y de los usuarios que acuden a los centros hospitalarios. Nosotros vamos a hacer eco y vamos a hacer eco y vamos a hacer como un puente entre los usuarios y los directores que administran los centros hospitalarios y todo lo que tiene que ver con salud en la provincia de Hermana y Meriabal. Bueno, pues vamos a ver qué dice luego, más adelante estaremos aquí dándole seguimiento a esto porque es muy fuerte, un 70%. El doctor lo dijo, si las matemáticas no fallan, repítelo de nuevo, doctor, ¿con cuánto usted le gana a sus adversarios en el colegio médico, a la doctora Dames y al doctor Salomón? Ahora mismo los números están en un 70%. Un 70%. Eso. Esto es muy fuerte. Ahora, yo miraba la cantidad que hay. La pela es que le va a dar a la doctora. Oye, yo miraba la cantidad que hay en la plancha. Dice que la quinta pela. Solamente habría que buscar 76 votos porque ya hay 14. Dice que es la quinta pela. Dice que le van a dar. Ya ella ha tenido cuatro... No, no, pero tú. No, 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 no. Eso me lo dijiste tú. No, 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 usted dijo la quinta pela. Yo tuve un laxos mental. Ah, se le fue. Yo interpreto lo que tú dices. Sandy, consígueme la pastilla. La Gamalate B6 para la memoria. Sí. Sí. Doctor, una exhortación a los médicos de la provincia de Hermanas Mirabal. El doctor Marta también. Una exhortación a los médicos. Bueno, a los médicos de la provincia de Hermanas Mirabal, les exhortamos que nos apoyen en este proyecto En la salvedad de que nuestros planteamientos están hechos, ya nosotros hemos lanzado nuestra propuesta, hemos lanzado nuestro proyecto, esperamos el apoyo de cada uno de ustedes, de que el miércoles 8 acudan y voten por la plancha de nosotros, de que nos apoyen y verán que los médicos se sentirán representados en lo que es la provincia de Hermanas Mirabal por nosotros. También quiero decirle que algo, un punto importante que nos hemos acercado a ya médicos, colegas de larga data, y es que nosotros tenemos dentro de los ejes estratégicos los reconocimientos a esos médicos, que han dado su vida, se han entregado por mejorar la salud. Según los medios de comunicación, hay médicos muriéndose del hambre con 6 mil pesos que le pagan. Entonces, nosotros vamos a encaminar a eso. Y a luchar por la mejoría de todos los colegas. Ya para finalizar, queremos dar las gracias a ustedes por invitarnos, estamos siempre abiertos a acudir a su programa, ya sea ahora y luego que ganemos a partir del 8 de noviembre. ¿Usted es seguro que va a ganar? Si Dios quiere, sí. Solamente Dios puede troncharnos el triunfo, pero yo sé que Él está de nuestra parte. Una pregunta final, doctor, para que usted, tú también eres creyente en Dios. Sí. Ok. Dios está con los buenos. Sí, con todo el mundo, porque si fuera por los buenos, entonces, mira, quedara poco en el mundo. Adelante, vamos a rendir, vamos a rendir. ¿Se puede, antes del día 8, haber algunas alianzas? No, ya totalmente, el 24 de este mes ya finalizó alianza, pero sí algunos pueden decir, yo apoyo al doctor Añedí, yo apoyo a su plancha, sin formalizar una alianza por escrito, pero sí pueden acercarnos a nuestro proyecto. Ya del 18 al 24 fue ese tránsito, esos días, para usted hacer alianza con los demás candidatos. Fuera de cámara ahorita le tengo una pregunta. Le damos las gracias al doctor Eñedí, Lino Eñedí Mendoza, quien es candidato al Colegio Médico Dominicano, filial Provincia de Hermanas Mirabal. También al doctor Marte, quien es miembro de la plancha, ¿cómo se llama la plancha? Plancha Juventud, Gerencia y Capacidad. Juventud, Gerencia y Capacidad. Unidos Podemos. Unidos Podemos todos. Eso es una plancha. Gracias por estar aquí. Juventud, Gerencia y Capacidad. Unidos Podemos todos. Bueno. Doctor, éxitos en este último tramo de la campaña, bendiciones también. Esperamos que el día 9, usted venga a visitarnos acá. Claro que sí. Si no viene, fue que perdió. Si no viene, que venga la doctora. Pero nosotros sabemos que el que va a venir es usted. Bueno, para el que gane, que venga. Sí, así será. Entonces, exhortamos a todos nuestros colegas que por favor apoyen a esta plancha Innovación y Cambio, que ese 8 de noviembre voten en la casilla número 4 a nivel provincial, regional y nacional. Contamos con el apoyo de todos los colegas que no se van a arrepentir por elegir a esta plancha de Juventud, Capacidad y Gerencia. Gracias al doctor Eñedi Mendoza, al doctor Marte nuevamente.